En el video de hoy Bruce pasaremos las próximas 24 horas buscando la isla Mirage ¿Será que la podemos encontrar en menos de este tiempo? Si es así no olvides dejar un delicioso like y suscribirte al canal Activando la campanita para no perderte de ninguno de mis videos Y bueno hermanitos que empiece la búsqueda Let's go! Muy bien chicos pues antes de que empiecen a preguntar ¿Por qué vamos a buscar la de las Mirage? Es pues básicamente porque aún no tenemos la raza B4 Y siempre me dicen Legolas por favor ya consigue la raza B4 pichón Así que así por fin vamos a empezar con todo esto de la raza B4 Pero lo primero es encontrar la isla Mirage ¿Vale? Así que Bruce seguro que va a ser una misión sumamente complicada Así que por favor chicos deseenme mucha suerte Por cierto chicos si alguno de ustedes en algún momento quiera conseguir la raza B4 O también está en el proceso al igual que yo buscando la isla Mirage Bruce deben tener en cuenta que ya deben tener el Mirror Fractal en su inventario Que está justamente aquí Y bueno pues este Mirror Fractal se puede conseguir destruyendo o matando Al Dog King ¿Vale? Ahora seguramente se preguntarán Legolas ¿Cómo podemos invocar a este boss llamado el Dog King? Bueno pues no es fácil pero tampoco es tan complicado Simplemente tienen que estar en un servidor que esté abierto por más de 4 horas Tienen que empezar a buscar ¿Vale? Tienen que empezar a buscar en los cofres Y bueno pues en algún momento les va a salir un Caliz Que con ese Caliz y con un total de 10 Cocoas van a poder invocar al Dog King Una vez que lo maten pues ahora si van a tener el Mirror Fractal Y van a estar listos para poder buscar isla Mirage Por cierto no les voy a mentir La verdad es que como si está un poco complicado poder buscar la isla Mirage No voy a estar solo voy a estar iniciando directo en mi canal de Twitch Que a ver si hay alguna persona que te vea no me sigue en Twitch Pues espera venme a seguir el link se encuentra en la descripción Así que pues si vamos a estar un total de 12 personitas en un ser privado buscando la isla Así que espero no tardemos más de 24 horas pichones Buenísimo chicos pues ya me encuentro con todos estos Galaxianos de Corazón Que a ver todos ellos están ahorita en el directo Así que bros necesito de su ayuda pichones Necesito que todo mundo empiece a buscar Mirage Y bueno pues algunos consejos que le puedo dar es No maten eseas, no destruyan barcos Porque eso puede espantar un poco la isla Así que hermanitos A la bestia, muchísimas gracias de pichones Vamos a buscar Mirage en este momento bros Venga vamos a agarrar un botecito rápidamente Y a ver esto también es importante Si tú utilizas alguna habilidad vale Que bueno pues sea como volar O algo parecido con alguna fruta Es muy probablemente que no la encuentres Es muchísimo mejor si agarras uno de estos botes Y empiezas a navegar por todo el océano Venga chavales por favor dispersense bien Hay diferentes puntos alrededor del mapa Traten de no estar cerca a mi Traten de simplemente esparcirse Porque creo que así sería un poco más fácil ¿Se imaginan que simplemente me tarde no sé 5 minutos Y la encontraremos así de rápido? Wow bro estaría súper épico Pero no lo creo Es por eso que tenemos 24 horas para hacerlo Ok a ver chicos Llevo aproximadamente ya 5 horas buscando Mirage Y nada más no la encuentro Y bueno pues un montón de personas Están dándome uno que otro consejito De que si miro al sol wey Si lo sigo Encuentro al Mirage De que si mato al Oseas Me los voy a topar Y pues más fácil Que no me active la haki de visión Que no me haki Que no me activa Demasiados bro Ya son demasiados tips y trucos Que me están disque diciendo Para poder encontrar Mirage Pero es que me estoy volviendo loco De verdad estoy enloqueciendo Ya llevo mucho tiempo Pero bueno todavía me quedan Alrededor de 19 horas Para poder buscar Mirage Así que chicos Los veo en unas cuantas horas más ¡Hola mis días chicos! ¡Vean esto! Después de un montón de tiempo Literal 24 horas Estamos logrando llegar a Mirage Hermanitos ¡Vean eso! ¡Vean aquí! Chicos venga Tenía que estar en el punto más alto Espera, espera, espera En el punto más alto Ahora sí miramos fijamente Hacia la luna Díganme que por favor Va a pasar algo Díganme por favor ¡No! ¡Espérate! ¡No! ¡No! ¡Me van a matar wey! Ese día algo cambió Dentro del Oso Algo se quebró A ver chicos Como pudieron darse cuenta Ahorita un panita Del servidor Trolleó Y me mató Así que Sí Literal Ahorita estoy en apuros Mirage Sigue aquí Pero es de día Y pues ustedes saben Que tiene que ser de noche Así que Ojalá Esos panas ahorita No vayan a trolear En cuanto vuelva a hacerse de noche Tenemos aproximadamente Entre 4 y 5 minutos Para poder hacer este proceso Que a ver Básicamente tenemos que mirar Hacia la luna Vamos a hacerlo en primera persona Nos activamos la raza Y tenemos que esperar Alrededor de 20 segundos Una vez que pase esto Lo que va a pasar Es que nos vamos a tener Que entregar El mirage Fractal Y Mamo Chicos Por fin Por fin Vean eso Otra vez Encontramos Mirage Hermanitos Let's go Bruce Ahora sí No me van A trolear Ahora sí Vamos A ir A la parte Más alta De todo Mirage Y espera Que está muy oscuro Todo esto Y justamente aquí Tenemos que voltear Hacia la luna Activamos Shift La raza Y nos quedamos Viendo la luna Un buen ratito Bros Por favor Díganme Que ahora sí va a funcionar Por favor Díganme Que esto es Lo que me faltaba Por favor Que brilla La pinche luna A ver chavales Me están comentando Que la razón principal Por la que no estaba Brillando la luna Cuando la volteaba Y activaba mi raza Es porque No venía con esta piedra Y activaba el puzzle Así que bueno Pues venga Lo voy a activar Justamente ahorita Y después de hablar Con esa roca Tenemos que venir A este árbol De aquí Tenemos que ir Hasta la parte Más alta Para que después de ahí Podamos volver a activar La segunda parte Del puzzle Y ahora sí Nos brille la luna Una vez que lleguemos Hasta la parte de arriba Vamos a hablar Y a interactuar Con este NPC Y listo Ya pasamos A esta parte De aquí Y pues ya Básicamente Ya estaríamos listos Para poder Buscar miraje Ahora sí Ahora sí hermanitos Logramos llegar A miraje Nuevamente Bros Y ahora Es momento De ir a la parte Más alta Nuevamente Pues para poder Mirar a la luna Entonces A ver Esto no se alcanza A ver muy bien Pero creo que ahora sí Ya llegamos perfectamente Donde teníamos que estar Nos quitamos el haki Miramos directamente Raza B4 Por favor Dime que sí Ya te estoy mirando Por favor Dime que Empieza a brillar Esa hermosa luna Por favor Dime sí Ahora sí está funcionando Chavales Ahora sí Está funcionando Por fin Sí Lul chicos Estoy buscando el engranaje Y literal No lo encuentro Está medio complicado Saber dónde está Y aparte es que Pero está todo oscuro Creo que el engranaje Es de color azul Si no me equivoco Así que venga Espero poderlo encontrar pronto Venga ahora ya está En el árbol Tenemos que subir Rápidamente Bros Y tenemos que ir A bajar La palanca Para que después de eso Ahora sí hermanitos Por fin Pueda Tener Las razas Que yo quiera Por favor Ya llega Ahora sí Ya llegó Ahora sí Ya se hizo Ahora sí Se va a hacer Se viene Se viene Todo el mundo En los comentarios Poniendo Se viene Se viene Raza B4 Se viene No espera Aquí no era Es justamente aquí Se viene Raza B4 Se viene Raza B4 Bajamos Baja la palanca 3 2 1 Y Sí Hermanitos Let's go Y ahora aquí Oh Oh la bestia Bruce Vean esto Esto es Bastante Bastante épico Quiero llorar wey